Porce, mi amor Y échale un pie sin la razón ¡Jopa, jopa! 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 Voy, fumando un cigarro Mientras pienso en mi corazón Y sé que me he equivocado Pero quiero pedirte perdón No duermo en la noche No duermo en la noche Me la paso llorando Vivir sin tu amor no se puede No tengo ni ganas de estar trabajando No hay motivo pa' seguir Le dije a las estrellas Le dije a las estrellas Que tu amor es tan sincero Por favor Tú sabes cómo tratarme Si estoy triste Tome ganas Tome ganas Con tu beso Y que suene la guitarra Esto es El amor es tan sincero Y que suene la guitarra 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 Explorando vivir sin tu amor no se puede No tengo ni ganas de estar trabajando No hay motivo pa' seguir Le dije a las estrellas que tu amor es tan sincero Por favor, tú sabes cómo tratarme si estoy triste Tú me calmas con tus besos Tú me calmas con tus besos Tú me calmas con tus besos